Decirles que a partir de la semana que entra, este espacio cambia de horario, nos vamos a mover a las 11 de la mañana con la finalidad de poder llegar a más personas. Así es que para que vayas programando, ponte alerta, avísale a tu Siri, avísale a tu Alexa por todas partes que vamos a cambiar horario a partir del lunes de la semana que entra a las 11 de la mañana.